8 extrañas esferas de luz y orbes captados en nuestra dimensión. La luz mala es uno de los mitos más famosos de los folclores de Argentina, Chile y Uruguay. Algunos la llamaban la leyenda de la luz buena, también conocida como el fantasma dentro del farol. Consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Puede permanecer quieta, desplazarse o en algunos casos perseguir a gran velocidad al aterrorizado observador. Los marineros también conocen esta luz, que puede engañarles en la noche o en los días de niebla. Hace poco, esta luz azul fue grabada cruzando unas vías del tren en Estados Unidos. Parece tener electricidad estática y provoca chispazos. La luz azul fue grabada cruzando unas vías del tren en Estados Unidos. Hay gente que manifiesta que estos fenómenos son centellas. Tal vez algunos sí, pero otros, como hemos visto, parecen tener inteligencia propia. Esta esfera fue vista por un testigo que detuvo su automóvil en un camino de Ucrania para grabar. Parece estar aterrizando, incluso iluminando la zona. Estuvo flotando hasta que el testigo sintió miedo y se alejó. Esta grabación de Sudamérica, hecha por unos trabajadores, ilustra perfectamente el temor de los observadores cuando ocurre un evento extraño. El metraje tiene muchos años. Quizás es de los primeros en mostrar estas misteriosas orbes luminosas. Sin embargo, podemos ver con total claridad cómo se mueve y que es de color azulado. ¿Qué es lo que se mueve cuandoan a su lado? Al findra ¡Suscríbete! Una noche de enero del 2019, una familia observó que se iluminaba el patio frontal de su casa. Descubrieron que era una esfera luminosa que se desvaneció entre intensos destellos. El hecho fue captado por dos cámaras de seguridad, la de ellos y la de un vecino. Aquí te muestro la original. Aquí está la del vecino. Veamos ahora con algunos filtros de colores. Hay seres de alma pura y elevada que quizás están visitando este planeta. ¿O será otra cosa? Esta antigua grabación de Bolivia muestra a un estudiante que en un día lluvioso se da cuenta de que hay una luz brillante no muy lejos de su casa. De repente, la luz se eleva, cambia de tamaño y desaparece. Según opiniones de otras fuentes, podría ser un ovni que estaba despegando de algún escondite cercano. Un objeto, esfera o nave cayó del cielo junto a un rayo. Una persona captó el increíble momento en la zona del lago Concordia en Uruguay. Parece que tiene grandes dimensiones y es oscuro, aunque se graba desde la distancia. En un programa en vivo de Rusia, aparece una extraña luz en forma de orbe, dejando a la presentadora y a los espectadores atónitos. Más tarde, la luz parece desintegrarse. Más tarde, la luz parece desintegrarse. El caso más impactante también ocurrió en Rusia hace unos años. Una cámara de seguridad capta a una esfera que parece tener en su interior a unos seres de morfología aparentemente extraterrestre. La mujer está grabando la pantalla de la cámara de seguridad con su teléfono. Con un poco de zoom distinguimos a varias criaturas de cabeza y ojos grandes. Hay al menos tres de estos seres. La mujer está grabando la pantalla de la cámara de seguridad con su teléfono. Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!